bienvenidos a mi canal mi nombre es jose santizo y estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a un destino el tercer capítulo de sólo la en san juan la laguna un destino que ya les voy a contar porque lo elegí pero vean la carretera por la que estoy pasando estoy bajando de santa clara a la laguna y vean esta belleza la carretera yo creo que más de alguno la vista en algún vídeo pero es esta específicamente vean desde la carretera es un zig zag casi infinito pero se puede apreciar literalmente todo el lago con una vista impresionante ahora estamos muy por la mañana como les había comentado pero vean esta belleza la verdad que se ve impresionante la carretera por unas fotos pero aquí es bastante peligrosa así que es complicado como pararse a hacer fotos algún vídeo entonces normalmente pasamos siempre con cuidado pero la verdad que no le quita la belleza que tiene la carretera en sí para poder bajar al siguiente pueblo que está cerca del lago ya para llegar a san juan la laguna vean es impresionante es casi en la misma línea del rostro maya porque estamos bajando de santa maría visitación y santa clara la laguna que es donde está el rostro maya entonces tenemos esta carretera la verdad que me encanta es una de mis favoritas por la vista que tiene definitivamente entonces sin nada más que decir vamos a iniciar con este nuevo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí a la par como lo pueden ver, pero me gusta pasar un momento aquí porque aparte que la luz se ve increíble porque es bastante por la mañana y se puede apreciar bastante bien el lago. Y algún día visitaremos este parque ecológico que no se ve nada, nada mal, pero podemos apreciar en nuestro camino a San Juan la Laguna, que es el destino que vamos a visitar hoy. Esta vista impresionante del lago que definitivamente es de apreciar. Y junto a la carretera la verdad que siempre pasa un momento para poder deleitarme con este lago que es tan hermoso. Este es uno de los miradores que uno puede encontrar en la carretera. Aprovecharon como las partes anchas de donde tenían espacio para hacer un pequeño andén para poder parquearse y apreciar la vista que tenemos acá de literalmente todo el lago de Atitlán. Es impresionante, vemos los patos ahí, los pescadores, los volcanes, es algo impresionante. Ya estamos a nada de llegar a San Juan la Laguna, así que vamos a seguir el camino, pero sin duda esta es una parada obligatoria, aunque sea para sacar una fotografía. El primer tour que vamos a tomar aquí en San Juan la Laguna es el tour del café. San Juan tiene tres cosas muy tradicionales y muy del área que son el textil, la pintura y el café. Y vamos a iniciar el tour del café para poder aprender un poco de cómo se maneja localmente, los procesos y todo. Y las clases, la altura del café que tienen en este lugar para ir aprendiendo un poco de lo que caracteriza a San Juan y lo bien organizados que están para poder brindar tours muy, muy completos a todos los visitantes. Y después nos vamos a otros dos tours que nos faltan para poder completar todo lo que representa San Juan desde sus orígenes. Muchas cosas fueron integradas como el chocolate por un tema turístico, pero las tres cosas principales son las que ya les mencioné, así que vamos a iniciar con este tour. Nosotros le damos el tour de café y le ponemos por acá. Así que nosotros tenemos lo que es la de 100% arábica, que consiste en dos especies de café, que sería caturra y borbón. Acá tenemos toda la plantación de café, todo lo que vemos acá de almacigo. Nosotros tenemos dos diferentes tipos de café acá mezclado ya, caturra y borbón. Uno es ácido y el otro es dulce. Solamente cortar el grano rojo, que al inicio empieza como un grano pequeño, que se convierte en una flor. Luego de la flor se torna al color verde, de verde, amarillo y amarillo anaranjado. Enaranjado y cuando ya está listo, el color rojo. Y nosotros le llamamos cerezas. ¿Qué sería? Más o menos. La flor. Empieza como un grano verde, se torna a estos colores y cuando ya está listo, el color rojo. Ese es el grano. Estamos terminando el tour de café que nos hicieron acá en San Juan La Laguna. La verdad que estuvo bastante interesante. Prendimos un poco de lo que es el café local y cómo lo producen, los procesos que lleva obviamente. Y está más o menos en la altura de 1,400 a 1,900 por ese rango, dependiendo en dónde están las plantaciones, mientras vaya subiendo más la montaña. Y aquí nos prepararon un cappuccino para poder probarlo. Está bastante fuerte, la verdad que está muy bueno. Está bastante, bastante fuerte. Le eché una de azúcar nada más y yo sin azúcar casi que no me lo puedo tomar. Pero está bastante, bastante fuerte, bastante rico. Queda el sabor muy, muy delicioso. Ya en algún momento aprenderé a catar café porque qué más puedo decir. Pero el tour está bastante interesante y está justamente saliendo del muelle, del embarcadero que tiene aquí en San Juan a mano derecha. Entonces le voy a dejar los siguientes tours, que ahorita nos falta un par de tours más que vamos a disfrutar aquí en San Juan a la Laguna y seguir aprendiendo qué podemos hacer en San Juan y la cultura, las tradiciones y todo lo que tiene este pueblo de los más destacados, podríamos decir, del lago de Antitrán. Así que vamos a seguir. El segundo tour que vamos a estar recibiendo hoy es sobre la pintura de San Juan a la Laguna. Nos venimos con un artista en la Galería Alish, que significa Andrés, como su propietario. Nos va a dar la oportunidad de adentrarnos un poco más en lo que es la pintura en San Juan a la Laguna. De dónde viene, cuál es la inspiración, del por qué es un pueblo con un potencial en lo artístico. Y el responsable de muchas, muchas obras que están impresionantes. Ya se pueden dar un taco de ojo atrás de mí, que hay bastantes obras, pero Andrés nos va a dar la oportunidad de conocer un poco más a profundidad lo que es la pintura en San Juan a la Laguna, sus inspiraciones y de dónde vienen estas tradiciones que representan mucho a este pueblo. Entonces vamos a conocer a Andrés y su arte. Soy Andrés Mendoza, pero la gente a través del arte me conocen como Alish Mendoza. Es la traducción de mi nombre en Sutubil. Y es así como se llamaba mi abuelo. Mis trabajos del arte siempre los llevo al tema de esa manera. En los eventos que se hacen en la ciudad, por ejemplo, Alish Mendoza. Soy de San Juan a la Laguna y me dedico en el arte de la pintura. Desde niño, cada vez que llegaba a visitar a mis abuelos, en la misma casa estaba mi tío, estaba el soltero. Él pintaba el estilo pista de pájaro, un estilo muy desarrollado en esta región del lago. Y me quedaba viendo. Mis padres se comunicaban con mis abuelos y yo me iba en el taller de él. Y me quedaba así quieto. Buscaba algún ángulo o probaba los diferentes ángulos en su taller. Hasta que él se dio cuenta que yo tenía el interés. Hasta que mi hijo, que si yo quería aprender, yo estaba emocionado, le dije que sí. Comencé a texturizar con el tema del café. Y luego, a poco tiempo, me dijo que te voy a reconocer con centavos, dependiendo de la hora que vayas a trabajar. Entonces, si sumaba más horas, yo lograba más centavos, mucho más. Hemos emocionado todavía. Y comencé a pintar el estilo pista de pájaro, luego el paisaje del lago. Después de secundaria me daba cuenta que necesitaba yo ya más profundizarme en el arte. Porque apenas me permitieron estudiar arte en Guatemala, querían mis padres que yo estudiara otra cosa. Siempre lo negué. Y cuando me dijeron un sí, sentí una enorme responsabilidad a la vez, alegría. A partir de ahí, tenía que demostrar lo que podía yo hacer con el arte. Llegando a la escuela con otro concepto muy diferente. Y después de la escuela, una amiga me regala el Popol Mugh. Lo había leído antes, pero de una forma más resumida. Entonces, como que nace ahí la mayor inspiración. Y luego del tema del maíz. Últimamente vengo pintando el tema del maíz en diferentes colores, composición, tamaño, textura y otras. Entonces, siento que ya llevo un buen rato dedicándome a ese tema. Estamos en una de las partes públicas de San Juan la Laguna. Y definitivamente, después de dar un pequeño recorrido, después de los dos tours que vimos. San Juan la Laguna, por lo que dicen sus personas o los locales. Fue llamado la Galería a Cielos Abiertos. Porque muchas de su historia, muchas de sus tradiciones y mucho de lo que es San Juan la Laguna, sus pobladores, está plasmado en todas las paredes que podemos ver. No solo en las calles principales, sino aledañas. Muchas de esas intervenciones fueron realizadas por artistas locales, poco reconocidos en algún momento. Pero definitivamente son los autores de que San Juan la Laguna sea vista a los ojos de muchas personas. Tanto nacionales como internacionales. Con una galería a cielos abiertos. Esto me parece fascinante. Y lo estamos diciendo, o lo estoy diciendo, con el huipil de San Juan la Laguna detrás mío. La verdad que se respira arte, se respira talento en San Juan la Laguna. Y vamos a hacer algunas cápsulas. Voy a intentar transmitirlo en otros videos. Los artistas a detalle que son culpables de que San Juan la Laguna realmente sea un ejemplo de cómo se vería un pueblo pintoresco en Guatemala. Y lo están haciendo muy bien. Así que vamos a seguir con el recorrido. Me está fascinando San Juan la Laguna. Lo que podemos venir a hacer es bastante cultural, bastante tradicional. Y podemos respirar todo eso. No solo con los tours bien organizados, sino con sus calles y su gente. Que definitivamente es una parte sumamente importante de este pueblo y de todo Guatemala. Así que definitivamente es un digno representante de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Y cada una de esas cosas plasmadas en las paredes de la galería a cielos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llegando al tercer tour que vamos a hacer en este recorrido por San Juan la Laguna. Y este es de textiles. Nos van a explicar el proceso que lleva realizar todas las prendas que normalmente vemos en distintos lugares de Guatemala. Pero en San Juan nos van a poder explicar todo el detalle que lleva el proceso. Desde la armada del algodón, desde que lo cosechan y todo este proceso. Y cómo lo tiñan, cómo lo sellan. Todas estas cosas que normalmente no nos damos cuenta a la hora de ver un huipil o prendas típicas. Normalmente no apreciamos el valor detrás de cada uno de los procesos que lleva. Así que vamos a entrar a uno de los talleres. Este específico son 23 mujeres que conforman esta pequeña cooperativa para apoyar a sus familias. Y entre el trabajo familiar, pues hacen cada uno de los procesos y cada uno tiene su parte. Así que sin nada más que decir, vamos a entrar al tour. Esta es la paz importante. Bienvenida aquí en la asociación Quemó. Quemó es el lanzadera. Esta herramienta muy especial para el tejido. Sin esa herramienta no se puede prensar el tejido. La asociación se llama Quemó. Esa es lanzadera. Nosotras trabajamos con dos clases de algodón. Lo que es algodón blanco y algodón ishkako. Es natural. Viene de la planta. Eso es lo que teñimos que da el color. Eso no necesita teñir. Eso es ishkako significa ish, ishok, mutel. Y kako significa cacao de chocolate color chocolate. El algodón. El algodón blanco. Primero hay que limpiar el algodón. Hay que limpiar el algodón. Terminando de limpiar el algodón, quitamos la semilla que lleva por dentro. Aquí tiene mucha semilla de algodón. Terminando de separar el algodón, lo dejamos aquí en esta almohada. Y lo suavizamos o lo apaleamos por 20 a 25 minutos. Depende la cantidad del algodón. Para que el hilo sale más fino. Terminando de suavizar el algodón, trabajamos con esta herramienta que se llama malacate. Nosotras le llamamos en nuestra lengua maya, tzutujil, batz-bash. El malacate sirve para girar, para sacar la fibra del algodón. Oye, sí. Y así es como vamos a terminar este video, espero que les haya gustado bastante esta aventura por San Juan, la laguna, la verdad que ha sido impresionante poder aprender, poder vivir estas experiencias en este pueblo tan mágico Y poder vivir a través del arte, a través de las personas, a través de estas experiencias, mucho de lo que es San Juan, la laguna, la verdad que me voy bastante agradecido por todas las personas que me apoyaron, por todas las personas que quieren compartir su arte Y definitivamente nos espera muchísimo por recorrer en Guatemala, así que sin nada más que decir nos despedimos de este video, saben que pueden comentar, darle like, suscribirse al canal y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video